El presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, además diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Varela. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Qué enero que hemos tenido, ¿no? Sí, qué enero. ¿Cómo lo procesaste vos mientras públicamente se hablaba tanto y los candidatos iban a reunirse contigo? ¿Cómo fuiste llevando todo esto? Bueno, primero lo llevamos en equipo, no fue personal. No, está claro. Un grupo de la presidencia de la departamental que fue encomendado por el plenario departamental a ser lo que estuvimos haciendo durante todo enero. Entrevistas con todos los compañeros o compañeras que estuvieran en principio encaminados a ser precandidatos a la intendencia. ¿Cuántos fueron en total? Fueron cinco entrevistas o seis. A tal altura le perdí un poco el número. No, y explico por qué. Porque empezamos con algunos nombres que luego fueron quedando por el camino y otros surgieron. Caso de Álvaro Villar y de Daniel Martínez. Claro, aparecieron después. Aparecieron después. Pero en un principio te acordás que se hablaba de Fernando Pereira, ¿no? No, es que nosotros comenzamos. Fue Fernando Pereira, luego Ferreri, Leal, luego Villar, Cose y Daniel Martínez. Es decir, los tres primeros finalmente no quedan. Los tres primeros que en realidad desde el principio cuando nos entrevistamos con ellos había ciertas condiciones que estaban allí. Por ejemplo, tener los apoyos necesarios desde el punto de vista de sectores y de bases como para llegar con razones legítimas al 24, que era la fecha del plenario. Había otros elementos que jugaban, que finalmente se definieron, y era la presencia o no de Daniel. Había compañeros, Pablo Ferreri era uno, también Fernando Pereira fue otro que lo señaló enfáticamente, que si Daniel Martínez era candidato, ellos no lo iban a hacer. En ese momento había una incógnita al respecto, aunque siempre hubo unas dudas con relación a si Daniel se presentaba o no se presentaba. Pero aún cuando Daniel tuiteó que no se iba a presentar, allí permanecían las dudas iguales. Confirmo que no voy a ser candidato, dice Martínez. Sí, pero había... A ver, los que estamos en política hace mucho tiempo, y no solo en política, en muchos órdenes de la vida, hemos aprendido que las decisiones personales están muy ligadas al contexto y a los momentos históricos. Y muchas veces lo que uno dispone no es lo que finalmente termina siendo, porque hay condiciones que lo llevan a cambiar las decisiones. De opinión. Ahora, ¿cambió el contexto histórico en 15 días? Yo creo que sí, en el sentido de que hubo un movimiento de muchos compañeros y de sectores que fueron a solicitarle a Daniel que volviera a... Entonces, imagínate, el contexto político, digamos, fue lo que cambió. Sí, yo cuando hablo de contexto histórico hablo en términos generales, ¿verdad? En el caso de Daniel creo que cambió el contexto político y cambiaron las circunstancias. En esas reuniones que... Nunca digas nunca en política, entonces. Yo creo que nunca digas nunca, exactamente. En esas reuniones bilaterales que mantuvieron, ¿se habló de este tema que está sobre la mesa, de que quien sea candidato a la Intendencia no tenga la vista puesta en las elecciones nacionales? Algunos de los compañeros que entrevistamos lo plantearon personalmente como actitud. Y yo creo que está bien. Esto es personal que voy a señalar. No responde ni a la departamental ni a mi sector. Si a mí me preguntan, yo digo quien ocupe la Intendencia, por la jerarquía que tiene, por la responsabilidad que se tiene al frente de la misma, y por la categoría que tiene el propio cargo, yo creo que después de la Presidencia de la República, es el cargo más importante en la vida política del país, debería permanecer los cinco años al frente de la gestión. Sin embargo, más allá de la voluntad que uno tenga, y hasta la decisión política que se pueda tener como organismo colectivo, que es la departamental, también sabemos que la vida genera circunstancias diferentes. Y la historia de Frente Amplio ha marcado otra cosa. Exactamente, pero creo que debería haber una actitud inicial de permanecer en la responsabilidad todo el periodo. Lo que pasa es que después la fuerza política te va a buscar y te pide que seas candidato y... Y bueno, eso es lo que acabo de señalar con relación a otras decisiones que uno toma. Pero debe haber una disposición inicial. Y lo mismo señalo con el equipo de suplentes. Debe haber condiciones que permitan que los cuatro compañeros o compañeras que interren en la línea de suplentes puedan en el momento que se necesiten... Eso es lo que pasó con Daniel Martínez cuando... Básicamente. Básicamente que no se reitere la historia, ¿no? Es que sobre la experiencia tenemos que aprender. Y a veces hay limitaciones naturales que tienen que ver con la pertenencia de la persona a determinado organismo que le limita la posibilidad de acceder a la titularidad de la intendencia. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta. O su deseo de correr por una banca, como también pasó, ¿no? Exactamente. Pero esos son todos los elementos que hay que tomar en cuenta, insisto, por la jerarquía que tiene el cargo. El cargo es la línea, porque ahí vos también planteás que no solo es el candidato intendente, sino quienes lo acompañen en esa lista, que son sus eventuales suplentes, ¿no? Y que son un equipo. Y que como tal se debe presentar. Y tiene que haber una coherencia en la integración de esos equipos para asegurar una gestión adecuada. Te saco el gorro de presidente de la departamental, te pongo el gorro de diputado de Asamblea Uruguay. En este grupo que le trasladó el apoyo a Martínez y que integrás como representante de Asamblea Uruguay, ¿ya se ha hablado de ese equipo? ¿Hay nombres para ese equipo? En todos lados se está hablando de ese equipo. Nosotros, por supuesto, también lo estamos analizando. Ajá. ¿Pero tienen algún nombre para que acompañe a Martínez? Sí. De las figuras que hoy están en el gobierno, que están ahí, Ferreri, García, Leal. ¿Se puede pensar en algunos de ellos? Sí, obviamente hay nombres que son naturales, que se pueden pensar. Yo les pido reserva en ese sentido, porque nosotros estamos procesando esa discusión. Si no, si ya la tuviéramos culminada... Pero los nombres que yo planteé naturalmente están en la conversación. Exactamente, porque por su jerarquía, por su categoría y por su experiencia, naturalmente pueden estar. Los tres nombres que quedaron confirmados, ¿en cuánto se corresponden con las corrientes que tiene el Frente Amplio? ¿Son reveladores de eso? ¿Son emergentes de esas corrientes o son simplemente nombres? Yo creo que si uno analiza con total objetividad, no necesariamente hay una pertenencia ideológica a determinadas corrientes. Lo que ha sucedido, que es natural, es que se han incolumnado detrás de esos nombres determinados sectores, que podrían verse, desde el punto de vista de un ciudadano común, como grandes bloques ideológicos. Yo creo que es mucho más complejo eso, ¿verdad? Que hay un sentido de oportunidad, de afinidad con la persona, no necesariamente ideológica, sino por sus características, por sus proyectos. Bueno, grupos que cambiaron de la interna ahora, ¿no? Casagrande apoyaba a Martínez, ahora apoya a Coce, amaba a Barrio con Martínez y ahora está con Villar. Por eso me refiero que no se puede imaginar como bloques definitivos. Sí, igual parece haber... Uno miraba la foto del otro día de Daniel Martínez y veía a los litigentes que lo acompañaban, y venía Astori, Michelini, Álvaro García, Ferreri, Lustenberg. Son representativos de un sentir del frente amplio, digamos, de un ala, de un ala que puede ser llamada la moderada, la socialdemócrata... Sereñista. O sereñista. Yo prefiero sereñista a moderada. Bueno. Yo no, explico por qué. Porque creo que el término moderado en la izquierda es un término, desde mi punto de vista, equivocado. Habría que analizar qué es ser radical y qué es ser moderado. En ese momento de discutirlo. ¿Qué tiene más efecto en la vida de la gente? ¿Es decir, las posturas más radicales? ¿Qué es lo que transforma realmente la vida de la gente? ¿El discurso o la acción? Yo creo que la acción. Pero a ver, en realidad, si uno, insisto, ve la foto, uno puede visualizar esos bloques o esas afinidades ideológicas. Lo que yo señalo, que no necesariamente los candidatos responden a esas afinidades, sino que son circunstanciales las alianzas. Tú mismo lo señalabas. Hay sectores que han ido modificando sus acuerdos con determinadas figuras, por ejemplo, para la presidencia de la República, que para la intendencia. Y es natural. Son responsabilidades diferentes y son momentos diferentes. Pero, de todas maneras, se puede percibir cierto sesgo. Uno ve en el apoyo a Carolina Cose, al Partido Comunista, y a un Partido Socialista que ha tomado por posturas, otra vez las palabras son difíciles, ¿no? ¿Ortodoxas o...? Más a la izquierda en el sentido socialista, digamos, y menos socialdemócrata, más allá de que Cose decía acá, no hay nadie más socialdemócrata que yo. Después tenés esta línea más serinista, astorista, si querés, hasta ahora Astori era el gran líder de esa ala del frente. Y en el medio quedó Villar, con el apoyo de Mujica, por un lado, con un MPP que tiene unas raíces que podrían vincularlo a esa ala más de izquierda, pero que también es muy pragmático en muchas cosas. Y un Mario Vergara que a muchos lo sorprende no haberlo visto en la foto del otro día. Sí. ¿A vos te sorprende eso también? No, no me sorprende por cómo se ha dado el proceso. O sea, Mario presentó un candidato. ¿Se apuró, Mario? No, creo que legítimamente ese bloque, o sea, parte de ese bloque, porque ese bloque también se ha dividido. Sí, claro. En este momento, lo cual implica la dinámica de la política, ¿verdad? Uno no puede cosificar las cosas, o sea, uno no puede congelar las situaciones, sino que es mucho más dinámico esto que lo que, por eso no me gusta hablar de bloque, sino que uno puede esquematizar. Y bueno, la prueba está en lo que le pasó al Partido Socialista, lo que le pasó a Progresistas y lo que le pasó a otros sectores. Sí, Fernando Amado, decíamos que más allá de que no participó de la interna, después hizo un acuerdo puntual con Daniel Martínez, ¿no? Él decía, yo acordé con Martínez y no con el frente, y ahora, antes de que Martínez, o cuando Martínez pareció que no iba a ser candidato, acordó con Villar y en el frente de Martínez es candidato. Exacto, exactamente. Bueno, es la política. Pero, a ver, es cierto que hoy el ciudadano puede visualizar tres situaciones desde el punto de vista político y ideológico. Ustedes lo describían bien, detrás de los tres candidatos. Y esto también creo que va a jugar a la hora de la definición electoral en mayo de este año. Ahora, ¿estos tres candidatos hay un acuerdo previo como para habilitarlos o puede quedar alguno por el camino? Bueno, en eso estamos trabajando justamente. Por supuesto que la voluntad que los tres estén habilitados. En este momento, a pocas horas del plenario, hay coordinadoras que han definido una situación diferente. Están concentradas en algo que ha sido una histórica discusión del Frente Amplio, que es ser candidato único, y eso puede condicionar su posición a la hora del plenario. Como hay una voluntad colectiva, yo diría mayoritaria, de justamente ir a una moción única que habilite las tres candidaturas, es que estamos trabajando en el sentido de lograr esos acuerdos. Respetando todas las posiciones y sabiendo que hay matices al respecto. ¿Qué mayoría se necesita en el plenario? Cuatro quintos. ¿Cuatro quintos para sacar las mociones? Exactamente. ¿Y ninguno de los precandidatos le junta a esta mayoría? Bueno, no sabemos. Tenemos incógnitas al respecto. No, está bien, pero tendría que haber un acuerdo entre los distintos bloques que apoyan a los distintos candidatos para que en el plenario cada uno tenga los cuatro quintos. Exactamente. En eso se está trabajando, yo creo que se va a lograr. Tal vez lo que se requiera es un poco más de tiempo, o sea que no estamos desechando la posibilidad de prorrogar el plenario unos días. Mirá. Porque hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Pero aparecieron coordinadoras con esta postura del candidato único. Sí, sí, sí. ¿Eso es una novedad? No, no es una novedad. Yo recuerdo el 2015, yo también era presidente de la departamental y también hubo... No, me refiero a una novedad en lo que venía siendo la discusión hasta ahora. Dábamos como un hecho que iban a ser los tres candidatos habilitados por el plenario y ahora vamos a decir... No, en el frente de esto yo diría que es casi una seña de identidad de algunas coordinadoras y también de algunos sectores que lo tienen definido en sus declaraciones de sus principales organismos políticos. Ahora, tiene que haber siempre una flexibilidad. El problema es que cuando algunas coordinadoras vienen mandatadas, eso de alguna manera genera alguna dificultad a la hora de generar esa flexibilidad necesaria. Pero esas coordinadoras llegan a un quinto de los votos como para complicar... No, pero nosotros no tratamos... A ver, no contamos solamente votos. Creo que la expresión debe ser la voluntad general de que vaya en una dirección. No se trata de ganar solamente por una cantidad de votos determinados, sino de tratar de lograr lo que para el Frente Amplio sí es una señal de identidad, que es el consenso. Y yo creo que hay condiciones de hacerlo si damos los tiempos necesarios. Entre otras cosas, porque la aparición de Daniel fue muy sobre la fecha donde ya las coordinadoras estaban definiendo. Y es cierto que algunas plantean que no tuvieron el tiempo suficiente para discutirlo. Bueno, generemos ese tiempo para lograr los acuerdos que estoy seguro que nos van a llevar a que los tres candidatos estén habilitados. Porque creo que sería injusto para el ciudadano no tener la posibilidad de elegir entre tres compañeros, una compañera y dos compañeros que tienen en sí mismos unas características, cualquiera de ellos, extraordinarias para asumir la intendencia. ¿De qué plazo sería esa prórroga? Y yo diría, porque los tiempos son muy cortos, porque tenemos el 9 de febrero, vence el plazo para las convenciones departamentales. Esto se termina en 15 días, en el Frente y en la coalición. Exactamente, nosotros pretendemos que sean mediados a lo sumo, mediados de la semana que viene. Si todo sale como se piensa y los tres quedan habilitados, ¿cómo imagina la campaña electoral para la intendencia de Montevideo? Dos de ellos ya compitieron en la interna del Frente Amplio, Daniel Martínez y Carolina Cose. En aquel momento no hubo debates, fue una campaña muy como de cooperación, más que de competencia entre los candidatos. ¿Sería igual para el cargo de la intendencia? Miremos, yo espero que sí. Tenemos una experiencia que era la campaña del 2015, donde tuvimos tres candidatos también a la intendencia. Cada uno debe marcar su perfil, sus improntas, digamos, sus prioridades. Pero yo quiero recordar algo, hay un programa común. El Frente Amplio lo que sí lo identifica como tal es el programa común, más que la candidatura común o las candidaturas múltiples. El programa único. Ya no es necesario el candidato único para el programa único, que es lo que reclaman las coordinadoras. Y la lógica siempre del Frente fue, acá lo que importa no son las personas, acá lo que importa es el programa. Eso es lo que nos identifica. Porque el candidato único, vuelvo a las circunstancias históricas, tuvo razón que ser cuando la ley de lemas era utilizada en forma, yo diría, indiscriminada por los partidos tradicionales y te presentaban candidatos por todos lados. Ahí el Frente Amplio se diferenció. Después de la reforma constitucional, donde todos tienen que presentar un candidato único a la presidencia, la candidatura única pasó a tener menos valor de identidad. La identidad está en el programa común. Entonces, con un programa común, al cual deben referirse necesariamente y adherirse los candidatos, cada uno marcará su impronta. Lo que pretendemos sí que haya actividades conjuntas, como ya existieron, es una seña también de unidad que nos caracteriza. Carlos. Ayer justo Cose decía que tengamos claro que no es una interna, que es la elección departamental, ¿no? Que a veces en estos momentos de definiciones de candidaturas uno tiende ya a preguntar qué marca la diferencia con el otro candidato. Pero bueno, ni hablar que lo del programa está claro y que no es una elección interna tampoco. Eso es bueno señalarlo, porque acá lo que estamos eligiendo es nada menos que el intendente, no definiendo una interna de una fuerza política. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. El presidente de la departamental del Frente África.